La última vez que te vi Me dijiste que era para siempre Y ahora estoy aquí Viendo como tus ojos me mienten Porque sé que tienes otro Y tú ya no piensas en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí a más Y tú no venía más Porque sé que tienes otro Que ya no piensas en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí a más Y tú no veníamos Todavía uso el solo Lo único que le regalé Aún me queda una razón Pa' volverla a ver Ese amor que caro me salió Lo quiero volver a tener Porque me gusta comer con los motos Como que en la cama Tú siempre la aguantas No se merece comerte Tocarte porque tú eres la que resalta Dime cómo es Si tú eras mi Lucifer Recuerdo el vestido rojo Que te hacía lucir también Me decía baby pónmelo Y me acuerdo de esta situación Y ahora ya no lo repetimos Porque nos dividimos Así que baby dímelo Dale llama pa' ponértelo Y me acuerdo de esta situación Y ahora ya no lo repetimos Porque sé que tienes otro Que ya no piensamos ser nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos Porque sé que tienes otro Que ya no piensamos ser nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos En la cama En la cama tú eras mi Diabla Marcaba tus uñas en mi espalda Mi mente mucho Recuerdo guardarme Lo bueno y de la muerte Más nadie se salva Y ahorita Aunque te insista Sé que no me necesita Me dijiste que pa' la mano estaba lista Y una semana después Una foto con el enita Voy a cantarte 9-11 como sech Contale a tus amigas Que ahora soy tu ex Que me cortaste y me dejaste pa' después Yo vi a él con el buzo que es Que te regalé Oh, oh, oh Yo le llamo pa' ponértelo En el acuerdo de esa situación Y ahora ya no lo repetimos Mami, lo dividimos Que sé que tienes otro Que ya no piensamos ser nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos Porque sé que tienes otro Que ya no piensamos ser nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos executives Que digan Que hay un flex FM, cab Áine Lóes al espacio Mami Ah Argentina Uno Dime Uno Gracias.